Bueno, empezaremos haciendo las tortas de aceite con anís, con la harina, la introducimos en el bol, seguidamente introduciremos todos los líquidos, el aceite, el agua, el anís, el licor de anís en este caso, y luego utilizaremos el azúcar invertido, que es lo que tengo yo, pero también podemos utilizar azúcar, azúcar normal o en este caso miel, vale, echamos ahí todo en una lengua, vale, voy recogiendo bien todo, vale, ahí está, voy a poner la pala de la amasadora, perdón, vale, así, vale, y luego andremos a amasar todo bien, vale, una vez que tengamos todo bien unido, que sea el rutegrado, la harina, vale, pondremos los sólidos, que es la levadura, la sal, el anís en grano, vale, el acónjoli y el azúcar, vale, una vez que tengamos ya integrado, lo que es la harina con los líquidos, vale, separamos un poco de la pala, una vez, eso es, vale, yo en este caso voy a cambiar la pala con un gancho, vale, un gancho, vale, que va a ser mucho mejor a la hora de integrar todos los elementos sólidos, vale, echaremos el anís en grano, el anís en grano, el anís en grano, y últimamente está imposible de encontrar, la desmenuzamos un poco para que le sea más fácil de integrar en la masa, vale, así con las manos, vale, está vale, así, perfecto, y volveremos a dar poco a poco, no mucho, porque si no lo que conseguiremos es que el gluten de la harina se reactive, y no queremos eso, con un poco de amasado con la máquina, sería perfecto, vale, que veamos que todos los elementos de los productos secos se han integrado, daremos un poco de ayuda a la masa, vale, para que se encierre bien, vale, quien no tenga un robot de cocina como lo tengo yo, sin problema se podría hacer a mano, con una mesa, y costará un poco más a la hora de integrar, pero es el mismo resultado, vale, vale, ahí vamos, cuando veamos que hay de goces, de sesa, de, perdón, de ajón, y de granos de anís, le ayudamos que se, que la propia, el propio gancho de la amasadora, lo vaya integrando, vale, vale, esto sería, lo, vale, lo, con ese amasado ya, no haría falta más, vale, una vez que tengamos esta masa, vale, lo habéis visto, que está todo bien, todo bien homogéneo, sin ningún problema, vale, ahora lo haremos, lo haremos con una especie de bolita, vale, de bola ahí, todo bien recogida, vale, coge, cogeremos, papel film, vale, así, meteremos, aplastaremos el papel film, contra la masa, vale, para que no nos cree una costra, vale, y la dejaremos reposar hasta que doble su volumen, un truco que tengo yo, vale, es, metemos tres trapos de cocina en el microondas, vale, para que cojan calor, lo taparemos, vale, y esto para que la masa fermente, vale, y esto para que la masa fermente, vale, otro método que podéis hacer, vale, es este, vale, y ya la tengo hecha, quiero guardarla, volvamos a nosotros, vale, cortaremos, cortaremos el papel, a la mitad, vale, cogemos la bola de la masa, vale, quitamos, todo el papel que tiene posible, vale, como tiene su propio aceite, que le hemos echado, vale, si no tenemos rodillo con los dedos, ir aplastándolo, vale, y ya, con el pato de los dedos, vas a montar, donde tienes exceso de masa, y donde no tienes exceso de masa, vale, y ya, con el pato de los dedos, vamos a seguir echando igualmente azúcar, vale, una vez que vamos teniendo, ya, algunas tortas de aceite hechas, lo que podemos ir haciendo, podemos ir adelantando, como ya tenemos el horno precalentado, vale, y ya vamos metiendo, tortas, si vemos que se nos ha quedado sin agua o azúcar, aunque ya tiene, pero para que caramelice bien, vale, lo echaremos, y una vez que tengamos hecho esto, lo pondremos, lo meteremos en el horno, durante 10 minutos, y mientras, vamos terminando, nuestras bolas, vale, para hacer la torta, vale, en este caso, podemos hacer esto, vale, así, nos quedará perfecto para masa, vale, como hemos dicho antes, no hace falta, que quede un círculo perfecto, vale, pero, si tiene que quedar, fina, no muy fina, vale, porque si no, así os quedará crudada, en el centro, vale, ya, ese grosor, vale, una vez que lo tengamos, echaremos el azúcar, vale, y, vigilaremos las otras que tenemos en el horno. Gracias. 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 Gracias.